Anette, estoy con ustedes en la sala para contarles un poco más de esta entrevista exclusiva que tuvimos con los coaches de La Voz Kids, obviamente, para Venga la Alegría. La gente me pregunta muchísimo por Belinda y cómo va a ser su participación. Ustedes recordarán, bueno, Belinda inició cuando era una niña. Sí. Estamos de acuerdo. Ella tiene toda la sensibilidad porque lo vivió de cómo deben ser tratados los niños en un programa de televisión, porque son chiquitos, porque son inocentes, y de eso y más hablamos en la entrevista. ¿Quieren verlo? Sí. Por supuesto, adelante. Cuidar a los niños es también una misión para ustedes ahora como coaches, ¿no? Cuidar ese corazoncito frágil, tierno, dulce. ¿Cómo lo vas a manejar? Sí, yo creo que hay que tener otro tacto, ¿no? Distinto y un lenguaje, pues, muy especial con ellos, porque lo último que queremos, obviamente, es lastimar el corazón de los niños. Y hay que ser, sí, muy cuidadosos y yo espero hacerlo lo mejor posible. Yo soy súper sensible, entonces estoy segura de que me voy a enamorar de todos los niños, voy a querer tenerlos a todos en mi equipo. Cuando empiece a escuchar las vocecitas, yo voy a ser la primera en dar la vuelta, sobre todo porque también empecé yo desde muy chiquita. Así que me identifico mucho con ellos por lo mismo, porque empecé, pues, a esa misma edad, a los siete años empecé mi carrera y, pues, son las edades que vamos a estar viendo. Así que me va a dar mucha emoción y seguramente lo que más me emociona es ver alguna niña con la que me identifique, ¿no? A lo mejor y veré a alguien que tenga una voz, que yo diga, una chiquivel y que yo diga, ay, así era yo de chiquita, no sé, siento que voy a encontrarme con alguien así, muchas sorpresas bonitas. Mira, yo creo que vamos a trabajar en equipo, Ricky y yo, para lograr conquistar los corazones de los niños, para que ellos quieran venir al equipo. Dime un par de trucos. Nosotros vamos a luchar ferozmente. Bajo la manga. Yo no los conozco mucho, pero siento que como que el más tierno y el más sensible es Camila. Gracias. Mau, Mau estaba arreglándose la chaqueta. Yo no soy el más tierno. Ricky. Y cuando dijeron el más tierno, Ricky hizo. No, no, yo soy el más tierno de la cosa. Ricky es el travieso y Mau de los dos es como tiene una mezcla. Yo soy, lo mío es un... Lo tuyo es una belleza, Ricky. ¿Cómo te sentirías si a ti te dicen que tú eres la traviesa? Mira, ya estás como su papá. Ya, 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 ya. Ya estás como su papá. A ver, defiéndanse, ¿quién es quién? A ver. Yo, yo soy... Mau. Yo soy Mau, el Ricky. No, yo te puedo decir que yo voy a ser... Yo tengo muy buen manejo con los niños. Entonces yo soy muy bueno. Y se ríen. Yo soy muy bueno hablando con los niños. Entonces yo creo que voy a usar esas habilidades mías para poder, pues, tú sabes, conquistarlo. Para que yo... Pero eres más tierno. Mau es más tierno. Yo. Eres más tierno, tú. Sí, yo, yo. Les voy a decir, yo soy de vibras. Y la vibra que estoy sintiendo aquí me dice que esto va a ser una locura. ¿Qué es lo que necesitan los niños? Porque a los cinco los niños los admiran. Imagínate lo que van a sentir estos niños cuando nos volteemos, ¿no? Y empecemos a luchar por ellos. Eso va a ser, va a ser delicioso. Sí, van a estar así. Yo recomiendo que Belinda no lleve esa chamarra para que no haga daño en el momento del abrazo, pero... Lo dices porque le hizo daño a tu papá, ¿verdad? Ah, sí, sí me dijeron que le fracturó el cráneo. Le fracturó el cráneo. No, 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 yo lo auguro, eres montanercito, ricardito en chiquito. Es Ricky, es Ricky. En chiquito, en chiquito. Es verdad, pero me imagino que cada uno tiene su idea para este show que es distinto, que es un show familiar, 100%, no es para toda la familia, pero finalmente hay niños en el escenario. ¿Hay algo especial para lo que van a usar en esta ocasión? Tú estabas así muy sexy. Ah, sí, pero no puedo sacar esos escotes ahorita. No, 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 no podemos distraer a los niños, imagínate, se van a quedar así cuando les estamos... Sí, no, o sea, imagínate, no, 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 los escotes ya no van a llegar al ombligo, digamos, ya. ¿Por qué crees que me vine así de propia, viste? Oye, dije, que no me vayan a preguntar de los escotes porque ahora vengo entapadita. Pues no se pierda mañana la tercera parte de esta entrevista exclusiva y por supuesto el gran estreno de La Voz Kids, lunes 22 de marzo, 7.30 de la noche. Ya que... Ya que... Gracias.